Vámonos a ver un video que creó cada vez las producciones que se llama Buenaventura tiene historia con Wilmar Sánchez, un joven que integró la banda de batuta aquí en Buenaventura, que hoy se encuentra en una situación muy difícil y necesita de nuestra ayuda. Vámonos con ese video aquí en Tu Zona Click. Estamos viendo Tu Zona Click. Mi nombre es Wilmar Sánchez y soy músico y estoy aquí, como ustedes pueden ver, recoletando para la papa. Bienvenidos a Cábeles Producciones. En este video vamos a dar a conocer la vida de Wilmar Sánchez, es integrante de Batuta en Buenaventura. Fue preciso en este lugar donde el equipo de Cábeles Producciones encontró a Wilmar Sánchez, un joven prometedor en la música, tocando su instrumento que al pasar el tiempo y los años se ha ido deteriorando y perdiendo poco a poco su calidad. Mi nombre es Wilmar Sánchez y soy músico y estoy aquí, como ustedes pueden ver, recoletando para la papa. Vivo el alcalde en el rebusque. Bueno, la verdad yo he tenido un proceso muy largo. Yo estudié música en Batuta, en la Casa de la Cultura, y ahí es el proceso musical de la trompeta, ¿no? En la Casa de la Cultura. En Batuta fue el proceso musical de aprender a tocar con trabajo o bajo eléctrico. Ese ha sido mi proceso. Pero esto no ha sido un impedimento para que él pueda darle una sonrisa a cada uno de los jóvenes y familias que vienen aquí a Buenaventura, al Parque Néstor Urbano Tenorio, a pasear a sus hijos para deleitarlos con su música. Una pregunta, ¿por qué están en la calle? Resulta ser que como estamos en tiempos difíciles, yo toco simplemente porque digo esto, una moneda de 100 hace la diferencia. No es por la moneda, en realidad. Es porque como los fines de semana, yo toco los fines de semana, o sea, viernes, sábado, domingo. Y entonces, un fin de semana que el padre traiga a su niño al parque y escuche la melodía y escuche la trompeta. Entonces, yo puedo decir simplemente que algo se le quedó al niño. ¿Quién? Ay, esto tiene cinco años. La trompetica que ya la ven añastadita, pero pues todavía, o sea, por más que te añastadita eso no... Suena. Suena, o sea, el que hace sonar la trompeta no es el golpe, sino eres tú, la persona. La persona hace sonar la trompeta, así que sí. Incluso, si no tuviera incluso esta boca, la trompeta seguiría sonando. Pero eres tú, o sea, el instrumento no es el que suena, tú lo haces sonar al instrumento. Bueno, esa trompeta con la que tú llevas música a mucha gente, ¿de pronto quiere un cambio? No, pues claro, pues en esa estoy, pero por las condiciones económicas en las que salimos de una pandemia y luego de un paro, imagínate, o sea, los recursos no están, y es verdad, no están. Entonces yo no puedo usar, digamos, lo que tenga para comprar una trompeta de inmediato, pero de que sí la quiero cambiar, al menos por mi propio medio o el que quiera ayudar, que lo haga. Pero sí quiero, sí quiero cambiarla, claro, el aspecto de la trompeta dice mucho, que da mucho que decir, pero dice mucho que el que da el mejor consejo no es el que está nuevo, que nunca ha caído. El que da el mejor consejo es el que cayó, así como esta. Esta te fue un buen consejo, mírala. Y suena como si nunca hubiese caído. Bueno, el mensaje que yo les envío es que sigan adelante y que es muy difícil. Es muy difícil por los medios que vivimos. Además que nosotros sabíamos que todo este acontecimiento que está pasando pasaría porque está escrito en la Biblia. Pero yo lo que le digo a la comunidad, sigamos, sigamos adelante. Vale morir pobre, que mal ha generado. Sigamos luchando, que lo poco hace lo grande. Las pequeñas cosas de la vida valen más, porque hay cosas que nosotros estamos ignorando. Bueno, pues bueno, hay un sistema, hay tres tipos de personas. Cuando yo estoy tocando la trompeta, hay unos que pasan de largo. O sea, son los que como que o no les gustó o no les importa. Hay otra gente que le gustó, me miran, pero como no tienen dinero en el bolsillo, está bien, pase, tranquilo. Yo no le estoy obligando a nadie. Pero hoy hay un prometedor futuro para Wilmer. Se conoce que está trabajando fuertemente con un grupo musical que está integrado por el maestro Jairo Polo. Seguiremos informando todos los avances que tiene Wilmer Sánchez, un hijo del barrio Alberto Lleras Camargo. Es integrante del Colegio Batuta o Grupo Musical Batuta en Buenaventura. Recordarle a todas las personas del Pacífico Colombiano y Buenaventura que Buenaventura tiene 483 razones para ser el espejo del paraíso del mundo. Todas las cosas buenas pasan en Buenaventura, porque en esta ciudad vive Dios. Buenaventura 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 ¡Gracias!